Si vayas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo que río desde el puente carretero. En uno de mis recuerdos de amores y de nostalgia, corazón entrelazado, entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando el camino, para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma santiahomanca. Por nada, los días viajeros, los que sienten y son sanos, seguro te han de quererme, como se quiera un hermano. Y cuando llega la noche, te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Contritas que van haciendo de mi corazón travieso, me hacen cosquilla en el alma, cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca, para que nunca te olvides, aroma santiahomanca.